Muy buenas a todos amigos, en este vídeo os voy a enseñar cómo podemos conseguir el logro trofeo V de Vendetta que consiste en que tenemos que revivir con un segundo corazón y matar o incapacitar al enemigo que nos mató en menos de 5 segundos parece muy complicado pero es muy sencillo, ahora os explicaré el porqué aquí tenéis que venir, justamente la ubicación donde estáis viendo en el mapa, que es el matasanos donde vamos a comprar el segundo corazón lo primero que tenéis que hacer nada más llegar a esta ubicación, a este matasanos, es guardar la partida esto es obligado, porque vamos a necesitar para comprar esta pieza de ciberware, el nivel 18 de reflejos y también nivel 49 de reputación si no tenemos ni puntos para poner en reflejos, ni el nivel 49 de reputación, lo tendremos que hacer más adelante porque no lo vamos a poder cumplir, si cumplimos con estos dos requisitos no os preocupéis porque podremos acceder al sistema circulatorio escogiendo cualquiera de las tres ranuras y dentro a mano derecha encontraremos el segundo corazón que es el que estáis viendo en pantalla, tiene un precio de 42.000 edis, es un precio bastante ridículo en el caso de que sepamos duplicar objetos y si no sabes duplicar objetos te aconsejo que veas el vídeo que te dejo arriba, en la etiqueta de arriba, para que puedas ser asquerosamente rico después de equipar el segundo corazón en cualquier hueco del sistema circulatorio tendremos que ir a cualquier misión o cualquier enemigo de cualquier parte de Night City, da igual, eso es lo mismo, como si es un policía, da igual, eso sí, mi consejo personalmente es que vayáis avanzando en el juego tranquilamente y busquéis enemigos que sean sencillos de matar no os busquéis los más tochos porque os recuerdo que uno de los requisitos de este logro trofeo es eliminar al enemigo que nos mató en menos de 5 segundos, si buscamos cualquier enemigo que sea bastante tocho realmente va a ser más complicado el conseguirlo, yo por ejemplo escojo a este enemigo para que me mate lo que hago antes de que me mate es darle un par de golpes para bajarle un poquito la vida, no mucho pero simplemente un par de golpes, lo dejo como preparado y de esta forma ahora veréis que me mata y me levanto, esto es automático, no tenéis que darle ningún botón ni nada, esto lo hace automáticamente y ya está y directamente veis que lo mato en menos de 5 segundos y me saldrá el trofeito pues ya está chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado, que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, bye bye